¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Girls, un Panzer Dream Tank Match Deluxe! En el episodio de hoy vamos a superar otro buen grupo de misiones del modo historia. Recuerden que vamos quitando cada vez más misiones, hoy vamos a empezar con la número 19. Bueno, otra vez volvemos al ataque, después de unos días sin traer vídeos del juego. Ahora habrá que ver de qué trata la primera misión. Entonces no entender japonés, esto es un problema. Eternus. Pero bueno, puede que lo hagamos bien. Solo hay una cuestión. Hay que hacerlo bien. Menos la alegría que esta serie me encante y ver a estos grandes personajes dispuestas a luchar. Pues, allá vamos. Es hora del desafío. Poco para empezar. ¿Ahora una montaña? ¡A la fiesta! Esta vez, como siempre, voy a elegir a mi hijo. ¿No sabéis que para la primera siempre me gusta elegir a algún personaje que me encante de la serie? Y si no me encanta, pues... ¡Pim pam, pim pam! Si no sale a la primera, siempre se puede intentar a la segunda. Así que vamos allá con la primera misión de esta noche. Vamos a ver de qué se trata. Vale, misión de objetivo. Dos contra tres. Este parque... Tengo aquí... Tengo aquí... Primer tanque enemigo destruido. ¡Ay, que me han dado a mí! Vale. Dos tanques. El problema es que me han hecho... El daño. El daño es su... ¡No me fastidies! Misión fracaso. ¡Ha empezado bien! No. Bueno... Recordad que podemos conseguirlo. Hemos hecho los últimos episodios de maravilla. Aunque ya vamos por la misión número 19. ¡Un no superado no importa! Es que... Allá vamos. En algunas ocasiones... Lo malo es que somos dos con... Solo mijo y majo. Así que por eso... La dificultad... La dificultad... Es mucho más mayor. La dificultad... No. No. En niña. No. Tengo que irnos. ¡No! No... No. Pues nada Destrucción pura Otra vez Bueno Misión no superada Todas las hermanas Nishizumi Contra el mundo Dicen que la tercera va la vencida Habrá que contar también un poquito en majo No quiero fracasar Los últimos tres episodios Fueron geniales Dame un poco de libertad Venga, hay uno Eliminado Dos No, no, no Uno, dos Y No Oh my god Esto no está funcionando hoy ¿Qué pasa con el último tanque? Última intentona No habrá que hacer un corte Ya habéis visto el cual es el objetivo Son dos contra tres Por favor Que no salga bien Digo que salga bien Ya Esta misión de objetivo no ha ido bien desde el principio No Hemos eliminado uno de esos tanques enemigos. ¡Dos tanques! ¡Queda uno! ¡Un poco más! Madre mía, este último tanque es una resistencia. Pues yo no me voy a rendir. Si que destruir el tanque se ha de destruir el tanque. ¡Y no se hable más! Esto va a poder reducir bastante el número de misiones superadas hoy. Esto no me está gustando nada. Yo lo tengo claro, como no salga la misión ahora voy a tener que hacer un cambio de plan. Y no quiero hacer un cambio de plan porque odio hacer un cambio de plan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Oh, yeah! Ha tardado lo suyo, pero gracias a un poco de estrategia y moonwalk, la victoria es nuestra. ¡Ay, qué alegría tiene, mijo! Por haber ganado esta misión. Primera misión del día superada. Me pregunto cuántas más podremos superar hoy. Se han dado muy fuerte. Vale. Tenemos un nuevo tanque disponible. Y nuevas opciones de personajes y decoración. Así que vamos con el nivel 20. Bueno, el 20 es una escena. Así que vamos a ello a pasarlo bien. ¡Ah, Lin! Al menos tengo cinco minutos de relax después de lo que ha ocurrido. Vamos a animar el ambiente. Que todavía creo que no sabemos cuánto queda. Esta chica siempre me recuerda a Penny y Parker, la de el multiverso de Spider-Man. Hay que recordar que en el multiverso de Spider-Man, Penny lleva un mecha. Es súper kawaii. La verdad es que... Tengo demasiadas capturas del juego. Las memorias de SD de mi Switch. Bueno, ahora la reunión de las chicas de Darjeeling también. Bueno, y de Rosehip. No me digas. Hay muchos agradecimientos ahora al equipo de Anchovi. Yo que no sé. No lo entiendo. No será que habremos terminado la historia, ¿no? Porque como sea así... Ya el siguiente paso será empezar a repetir. El equipo de Mika también está aquí. No sé, ¿es el fin o qué? ¿Qué? Ya no lo sé. Recordar, no sé japonés. Esto es como... Esa película. Pues sí. Este era el final del modo historia. Pues nada. A partir de ahora toca empezar a completar las misiones con diferentes personajes. Empezaremos con las de tipo... De un personaje. Digo, de dos personajes. Vamos con la número 13. ¿Quién iba a decir que eran solo 20 misiones? Esto. Pero se lo pasa uno bien. Se lo ha pasado tan bien uno... Que no le importa que haya sido tan poco. Además, tiene el modo... Aún tenemos que probar el modo online que solo se accede con Nintendo Switch Online. Y ya tenemos que probar algunas cosas. Todavía tenemos que superar el juego con todos los personajes. Esto todavía no ha terminado. Aunque me da lástima que le quede poco. Recordemos que esta es una misión de objetivo. Y es 5 contra 4. Así que vamos a ver... Qué sucede. Ahí están los patitos. Una vez se caiga la cabeza de patito... No tendremos... Protección. Así que ahora vamos a empezar... Ahora vamos a empezar... Bien. Ya hemos conseguido eliminar uno de ellos. Quedan 3. 2 eliminados. 4. De buena manera, además. O sea, las peores misiones... Fueron las peores misiones, pero... Esto... No tanto. No somos jugador de nivel 20. ¿Recibimos otro de los premios? Bueno, vamos ahora con el nivel 14. Vaya pedazo de historia... Ha sido esta. Aunque todavía tengamos que superar... Como he dicho, todas las misiones... Con todos los personajes. Eso querría decir que... Que superar... Tendríamos que superar... La otra versión de la misión final. Y os diré una cosa. Esto es un maravillazo de juego. Ah, esta es una misión... De... Movimiento. Me parece que este tanque es más lento. Recordad que es una misión... De... Movimiento. Es decir... Siente... Va para allá. Recordad que tenéis 5 minutos... Para trasladaros... Hasta todos los checkpoints. Vamos. También está vigilante... Darjeleming. Así que... Ahí vamos. Pim, pam, pum. También... Viglando con miedo el equipo de Mika. Oh, oh. Era por... Me había pasado. No pasa nada. No es tan Stranger Danger... Como uno se puede creer. A pesar de que nos sigan 9 enemigos... Llegamos al... Al fondo del estadio... Y creo que ese es el momento... De cerrar... La misión. Misión cumplida. También aquí. Bravísimo. Seguimos desbloqueando cosas. Y vamos a ir con la 15. A ver si también la cerramos. Ya la superamos con Rosehip. Así que... Vamos a usar... La chica esta de las... ¿Qué afas estas? Como las que llevaba... Las que vimos una vez en persona... Cuatro hace años. Bueno... Los que vires el gameplay... Ya sabéis que... Cuando llegó cierto personaje... Que se dedicó a falsear... Conte mi idea... Por la guía. Tío de hoy me arrepiento. Tampoco podía continuarla mucho por... La emulación... Infernus. Vale. Es hora de hacer un buen ataque. ¿Recordás? Cinco contra cinco. Pero empezamos en movimiento. A pesar de ser una misión de objetivo... Seis checkpoints... Ida por ellos. Tanques camuflados. Bueno, pero ya vamos cinco a cuatro. Yo así superé cierta misión... Una vez... Haciendo mucho movimiento. Cinco a tres. En estar al lado. Ah, objetivo. Cinco a dos. Me he olvidado el target. Vale. Hemos llegado a la zona de... A la zona de combate. Ahora va a venir el enemigo. Así que... A pensar con la cabeza. Use your head. No va a venir. No va a venir. Cuatro eliminados. Queda un solo tanque enemigo por destruirse. Ahora la cuestión es ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recuerda que hay que confiar en el equipo. ¡Equipo! No, titas y ya nos han destruido el cerebro. Vale. No pasa nada. Empezamos desde el principio. Y vamos a intentar que no haya pasado nada. Después de todo lo que hice en el 5-1 queremos 0-1. Cracona, si cae... Como siempre, si cae vuestro tanque, todos caéis. Escúcheme, falsantes pomposos. ¡Se voy a caer! ¡Todos caigan conmigo! Vale. Ya vamos. Tenemos que hacer que la misión no sea un fracaso por nueva vez. Así que vamos a hacerlo bien. Como siempre, lo primero es llegar al punto objetivo. Ahora 5-5. Ahora he vuelto a usar el botón X para darle a estar fuerza. 5-4. La verdad es increíble que este videojuego saliera en Nintendo Switch. Esta versión deluxe del Dream Tank Match. 5-3. Me gusta. Vamos a esto. Venga, venga. Gira, gira, gira. Vamos a ello. 1, 2, 3. A lo al checkpoint que te ves. Ha sido mala suerte antes. En no haber conseguido... Lo que debíamos. Pero bueno. En la realidad, si quiero ganar, habrá que ganar bien. O no ganar bajo ningún concepto. No, vamos a decirle nada. Ok. doble tanque enemigo bien 5 a 2 había quedado un poco atascado por no encontrarme un poco pero vamos 5 a 1 y como se me ha vuelto combate un minuto de tiempo está super kawaii y 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 de las misiones estas que requieren que hay más personajes voy a hacer la 5 voy a empezar a superarlas voy a intentar a ver si la superó una o dos veces y lo haré primero con ella así que a ver si saco saco todo y le doy a caña a este último tramo de hoy haber terminado el modo historia es increíble pero todavía hay que recordar que quiero superar con cada personaje todas las misiones hay dos que son horribles que son las dos misiones de resistencia y ya sabéis que son cinco minutos haciendo intentando vivir nunca lo planeé que esto fuera a estar tan listo pronto vale esta misión es misión de recorrido así que empezamos en la zona costera ya sabéis mucho que estoy haciendo todos estos vídeos muchos de ellos aislado y me da las ganas de querer ir a los sitios vale rosehip está lista para atacar no vamos a dejar que gane esta carrera vale objetivo 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 en la zona costera pues nada ahora se trata de era una misión de 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 quitar barra. Es un tema que me quedo atascado. Parece que el objetivo es Darjeeling, así que a golpearla. Hemos eliminado a Darjeeling, por lo que hemos ganado esta misión. Y vuelvo a salir airoso en este campo de batalla. En este juego de exhibición. Misión completa. Creo que vamos bien, así que vamos a intentar terminar esta misión también. Vamos ahora a hacerla con Darjeeling. Solo sigo pensando una cosa que es horrible de este juego. Y son los entrañados tiempos de carga. Tarda demasiado en cargar. El gran tema es que me pregunto. Cuando terminemos todo... Lástima. Otro gran let's play que se acabará. Siempre nos van a quedar otras cosas. Tenemos Atari Flashback Classics. Tenemos los gameplays indies. Bueno, se toma su té tranquilamente Darjeeling y es hora de empezar la versión de Darjeeling. Tengo la sensación de que su tanque es más lento. Lo que importa es en este primer tramo superar la misión de recorrido. Un checkpoint derrotado. Vamos a ver. Avanza, avanza, avanza. Corre, corre, corre. Y no corre mucho, pero... Checkpoint, siguiente. Y ya queda solo un paso para llegar al objetivo. Donde empezará la batalla. Ya sabéis que la batalla es muy importante superarla. Una vez listos, es hora de empezar... La misión... De vos. Y si no me he fijado mal... A quien hay que darles a mi hijo. Vamos en ventaja. Misión cumplida. Aunque me da lástima acabar con mi hijo. Lástima. Me gusta mi hijo. Igual que Yukari. Pero es que si tenemos que superar la misión con Darjeeling, no había más remedio. Vale. Vamos a superar por última vez la misión 5. Y esto va a ser lo que cierre el episodio. Pienso y no. Hay sentido. Estos juegos de exhibición van a terminar de club. Vamos. Esta vez empezamos más alto En esta escalera Recordemos que una vez listo esto Ya no quedará misión Ya lo dejamos por hoy Después de esto Todavía nos quedará Varios episodios Por completar, pero Nada que no se pueda Sobrellevar de buena manera ¿Dónde está mi objeto? ¿Dónde está El checkpoint? Esto va hacia allá Dios, que es conducir Estos tanques a veces Sobre todo cuando los Se puede ir más lejos Pero está al lado del objetivo Así que Quejas mínimas Hay que llegar al objetivo Y es ese Hemos ido lentísimos Porque se me ha puesto El tanque al revés Pero bueno Ahora tenemos La batalla lista El objetivo Mijo Otra vez ¡Bum! Al final no ha sido Tan mala la idea Por lo que hemos terminado El juego de exhibición De este capítulo 5 Totalmente Con todas las chicas Bravo Avance significativo Ahora tenemos Como sabéis El modo historia 100% completo Lo tenemos completo En gran parte Ahora solo queda Superar las misiones Que no están completas Incluyendo estas Dos de supervivencia Pero por lo menos De momento Se puede decir Que hemos hecho Un trabajazo único Al llegar al final De esta historia Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De que hagas un Panzer Dream Tank Match Deluxe Con esto Ya queda poquísimo En el próximo episodio Superaremos Las Misiones 3 La 3 Superaremos La 16 Y la 18 Con los demás personajes Chao Chau Chau No